Si, nos vamos de Ecuador No se me altere, no se me altere Si, estamos viajando en pandemia Lo se, no tienen que repetirlo En tal caso muchachos La razón por la que estamos aquí en el aeropuerto Viajando, lo voy a decir todo en mi Instagram Así que vayan a seguirme en Instagram O si no, no se comparte la comunidad Lo que si, no podemos negar Es que tenemos que viajar Pero no creas que es por vacaciones No creas que es por diversión, no Por otras cuestiones tenemos que viajar Aparte como somos travel bloggers Yo no voy a perder la oportunidad Para documentar toda esta experiencia Que me parece super loca Y desde ya hay full cambio Normalmente uno tiene que hacer la fila allá Porque te dejan las maletas y listo Pero ahora tú tienes que esperar acá Y una persona te tiene que avisar Cuando ya está tu vuelo y listo Pero muy aparte de todo Creo que han nacido muchísimas dudas A partir de la pandemia Si te tienes que hacer la prueba Si tienes que usar mascarilla en el avión Será que está vacío el avión Será que cumplen el distanciamiento en el avión No sé, he visto varios videos en YouTube Pero ninguno satisface mis necesidades Por esa razón el día de hoy Ustedes me van a acompañar Para que vean que tan lleno es un vuelo Común y corriente De un país a otro Y lo vamos a vivir en carne propia Si me da un poquito de miedo Pero bueno Las circunstancias dan para viajar Y me vinieron a viajar mis amigos El Genarín, el Andrés y el Davey Te van a cachar de buenos panos Qué loco Antes había separación entre vuelos nacionales Internacionales Pero ahora solamente es una sola fila Y para todos los vuelos Cumpliendo obviamente el distanciamiento Qué vacío Se siente súper raro Esto antes era repleto de gente Yo pensaba que el proceso Iba a ser totalmente distinto Pensaba que iba a ser muy riguroso Pero no El check-in normal La espera para que te revisen todo normal Migración normal Yo pensaba que iba a haber Tipo guardias de seguridad de la limpieza Atentis por si acaso Todo se destornude O te portes un poquito raro Lo único raro que yo noté Es que como es la primera vez Que le llevo al amigo Poncho De viaje a otro país La gente me veía un poquito raro E incluso me hicieron más preguntas De lo normal ¿Eso será discriminación? ¿Será sospechoso? ¿Seré una persona potencialmente intrigante? ¿Por si acaso se me ocurra quedarme en otro país? ¿Si me visto así? No sé Digo nomás Con respecto al duty free O a las tiendas libres de impuestos Y ahora hay más locales vacíos que abiertos Cerrado Cerrado Abierto Cerrado Abierto Cerrado Cerrado Todo este pasillo cerrado Chuta que triste ¿Cuántas familias? ¿Cuántas personas dependían de estos negocios? Oh Habemos boleto Bueno Esto creo que si no es novedad Porque ya creo que muchos lo han de haber visto en varios videos De que uno se sienta Uno no Uno se sienta Uno no Esta clase de medidas de distanciamiento Serían el sueño de todo antisocial No te topas con gente Pero yo sí extraño esa parte de conversar con el vecino Para saber qué va a hacer A dónde se va Qué cuenta la familia A los hijos A pesar de que ni le conozca Pero siempre se creaban esa clase de conversaciones súper chéveres Lo bueno es que a mí no me piden Separarme de mi pana Raimito Aunque así le hacemos la conversa Viéndole de lado bueno el distanciamiento Siempre que viajaba Había muchísima gente que me quedaba viendo raro Porque le hablo a mi maleta A un basurero Me pongo la máscara Me quedan viendo Con la mascarilla y mi Raimito Ahí sí voy a parecer ladrón Mejor Mejor no me pongo Lo que sí me he dado cuenta Es que no hay mucha gente utilizando Poncho Bueno, yo soy el único, la verdad Pero deberían usar Poncho Otra cosa que me intrigó bastante Y que me dio muchísima inquietud Es con respecto a la mascarilla La mayor cantidad de personas utiliza la KN95 La que supuestamente es la mejor Pero he visto otras Que solamente es un tapabocas Si ando al aeropuerto Deberían exigir la KN95 O se podrá utilizar cualquier mascarilla Según yo, así es Porque yo solamente estoy utilizando Como que la típica quirúrgica No sé cómo se llamará esta Y mi tapabocas por si acaso Seguridad, Chan Con respecto a la comida No es que haya muchos restaurantes abiertos A diferencia de los que antes había Y ya que como yo no puedo entrar a la sala VIP Porque no tengo tarjeta de crédito ¿Se podrá comer? ¿Estaremos seguros de aquí adentro Si nos sacamos la mascarilla para comer? Tengo muchas preguntas Como hombre precavido vale por dos Si traje mi galletita Son las 11 y 31 Mi bola es a las 12 Y yo entro en el grupo 8 O sea, lejos, lejos Y voy a ser el que entre al final Como para documentar Qué tan lleno es el avión No quiero entrar primerito Porque quiero ver cómo está todo Eso sí es lo raro En los ancientos Sí se puede cumplir el distanciamiento Pero aquí no No sé Al parecer Aquí no hay distanciamiento Eso es una sorpresa La verdad que yo tenía la idea De que iba a ser uno sí Uno no Uno sí Otro no Como en el aeropuerto Bueno ya El calor humano siempre es importante Lo que sí me parece inusual Es esto Al momento de que entramos del avión Se entregan esta bolsita Toallitas húmedas Biscocho Y agua La verdad no creo que va a haber comida aquí Porque ya obviamente te dan esto Yo pensaba que iba a ser como desinfectante Alcohol Por si acaso Tengas miedo de tu besi Eso sí Si te estás un poquito psicoseado El avión sí está full lleno Pero como les dije alguna vez Eso creo que va a depender De la persona que se haya cuidado No importa si estamos aquí todos cerca Siempre y cuando tú te hayas cuidado No sé ustedes si son de las personas Que pueden dormir en el avión Yo no La verdad no estoy seguro Si tanta aglomeración Será buena Pero me imagino que la aerolínea Tampoco puede perder Lo que sí vale la pena mencionar Es que esta es la primera vez Que en esta aerolínea Veo que hay pantalla No podíamos desaprovechar La oportunidad de ir al baño No ha cambiado mucho Jabao Inodoro Papel higiénico Hasta mañana Ya de por sí Tratar de dormir en un asiento Poco espaciado Y recto Es difícil Pero la mascarilla Le hace más de incómodo aún Oh ya pasamos migración Todo bien Todo correcto Aunque no sé por qué No me sellaron a mí No sé si eso será normal Pero bueno Aquí el aeropuerto es tan grande Que hay que coger un tren Como para ir a la otra salida El volo no termina aquí Esta solamente es una pequeña escala Pero desde ya En este aeropuerto Podemos ver grandes diferencias Aquí no hay ese distanciamiento O prohibición De que tú te sientes Tú no Tú te sientes Tú no Interesante Ni a la salida del país Ni a la entrada de este Me pidieron una prueba COVID Yo era de las personas Que pensaba Que eso era un requisito fijo Para entrar a otro país Pero no O sorpresa No ha sido requisito En Ecuador la PCR Cuesta 120 dólares Es una estafa completa Pero bueno Ese es un dato interesante Como para que sepan En el caso que vayan a viajar No es necesaria la prueba Revisa las leyes Y condiciones de tu país Por suerte Soy la única persona Que está utilizando poncho A nivel internacional Pero algo que sí he notado bastante Es que aquí A diferencia de Ecuador No es que hay muchas restricciones Por parte de que toma La temperatura Que la alfombra de cloro Que la desinfección Que todo No Aquí solamente La mascarilla Obligatoria Y el distanciamiento Pero de ahí No me parece algo Tan raro Porque como ven Igual Es prácticamente lo mismo La misma gente Con mascarilla Todos somos iguales A diferencia Que yo sí Tengo poncho Lo que sí he visto bastante Son esta clase De dispensadores En todo lado De gel antibacterial O jabón Oh Esto sí es nuevo En el caso que no hayas llenado Un formulario de salud online Aquí tienes que hacerlo Qué loco Aquí dice que En el caso que tú hayas Estado en un estado Designado como Que con propagación comunitaria Debes realizar Una cuarentena obligatoria De 14 días Oh Eso es nuevo Interesante Este sí está mucho más Despacioso A comparación del otro Pero yo ya estoy feliz Porque la zapata Me dijo que le gustó Mi poncho Me hizo así Desde la entrada Ya nos dieron esto Creo que esa es la nueva Tendencia En cuestión de comida Porque ya no van a estar Dando como que El cafecito Si desea agua Si desea hielo No Ya te dan una funda Y se libran del problema Pero aquí hay agua La misma toallita húmeda Y pretzas Y se libran del problema Y se libran del problema Esto es súper loco Acabé de llegar al aeropuerto Y hay tres chambios que me reconocieron Yo no pensaba que aquí me iban a reconocer ¡Hola! ¡Hasta que por fin llegamos! ¡Nueva York! No vamos a bailar Porque eso vamos a esperar Para un siguiente videito En tal caso muchachos Me alegro muchísimo estar acá Hay una comunidad gigante de latinos Y justamente nosotros vinimos por ese objetivo No es que vinimos a vacacionar No es que vinimos a pasear Vinimos a crear contenido Y también internacionalizar un poco Las costumbres de mi Ecuador del alma Yo como creador de contenido Me estoy arriesgando un poquito Como para ofrecerles más y más Y que sepan que en Ecuador Sí hay talento Y que se pueden hacer grandes cosas En tal caso A pesar de que hace muchísimo calor Yo ya vine con mi poncho Vine con Raimito A dejar marca y huella Sé que ustedes mis champions Me van a apoyar Me van a hacer el aguante Como para poder hacer una diferencia En este mundo Va a haber muchísimo contenido aquí Pero si quieren saber Que hago día a día No se olviden de seguirme en Instagram Y ya Así que con esto mis champions Podemos decir ¡Viva Raimito! ¡Viva Nueva York! ¡Viva la comunidad de latinos de Estados Unidos! Así que sin nada más que decir Recuerden que nosotros Vinimos de Estados Unidos ¡A cambiar el mundo! ¡Gracias!